Veinticuatro votos para el presidente. Veinticuatro votos para la ciudadana presidenta de la ciudad de Martín de Cerón. Veinticuatro votos para la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de Martín de Cerón. Veinticuatro votos para el segundo secretario de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de Martín de Cerón. Veinticuatro votos para el segundo secretario de la ciudadana 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 de la ciudad Como presidente a la ciudadana diputada Leticia Martínez de Oro, como vicepresidente a la ciudadana diputada Mónica Sánchez Andrés, como primer secretario a la ciudadana diputada Laura Ramírez, Laura Alejandra Reyes, como segundo secretario a la ciudadana diputada Fabricio Hernández Ríos, como primer pro secretario a la ciudadana diputada María Ingeniera López Acosté, como segundo secretario a la ciudadana diputada José Gilberto de Mónica. Se ordena la secretaría y ahora el acuerdo correspondiente y el secretario parlamentario donante el objetivo del Estado para su publicación.